Soy Eugenio Varela, soy el representante de Varela Asesoría Integral dentro de BNI Superación. Nosotros en Varela Asesoría Integral nos dedicamos al asesoramiento fiscal, laboral y contable. El perfil de cliente principal de nuestro despacho son autónomos y pequeñas y medianas empresas. También damos servicios a particulares en lo que es la materia tanto fiscal como laboral. ¿Qué es lo que nos definimos como verdaderos solucionadores de problemas de las empresas? Por eso estamos al servicio de nuestros clientes, incluso en nuestro teléfono móvil personal. Porque al fin y al cabo nuestros clientes tienen un punto más de amistad que de cliente. Y eso es la pretensión que tenemos en Varela Asesoría Integral. Un cliente contento, un cliente feliz y un cliente tranquilo. Nuestro área geográfica de trabajo es tanto en la provincia de Alicante, donde tenemos nuestros despachos de Elche y de Elda. Pero también colaboramos con otros despachos, tanto en Alicante como en Villena. Y de hecho ahora vamos a empezar una nueva andadura para colaborar con otros muchos despachos a nivel nacional. Y que la puerta de nuestro despacho también sea la puerta de un despacho en La Coruña, en Salamanca, en Barcelona, en Sevilla o en Madrid. Hay dos palabras, tranquilidad y confianza. El cliente que confía en nosotros termina teniendo tranquilidad. Y bueno, podéis encontrarnos aquí en Elche, en el CEI, en el polígono de Carrús. Y también nos podéis encontrar en nuestro despacho de Elda, en la calle Colón, junto al ayuntamiento. Eugenio Varela lo recomendaría por una cuestión principal, que es el servicio. Un servicio de 24 horas que en pocas asesorías ofrecen. Actualmente tiene dos despachos, uno principal en Elda, tiene también aquí otro en Elche. Y está disponible con todos los servicios que es una asesoría precisa para emprendedores, autónomos, empresarios. Bueno, Eugenio lo recomendaría porque efectivamente es el asesor que siempre tiene el teléfono en la mano. A cualquier hora, cuando se te ocurre, oye, ¿este contrato cuándo va a vencer? Resulta que mandas un WhatsApp a Eugenio y te contesta inmediatamente. Con lo cual, eso es una ventaja que es imposible comparar. Bueno, yo recomendaría la asesoría Varela. Primero, porque son grandes profesionales con una experiencia amplia y muy contrastada en su sector. Y segundo, sobre todo, porque a cualquier hora que le llames, cualquier problema que tengas, te lo resuelven. Y siempre, siempre, siempre te cogen el teléfono y siempre te tratan de manera amable y con una sonrisa. Gracias. 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 Gracias.